La, la, la. La, la, la. La, la, la. Le, l?? La menor. La menor. La menor. Tocanela Positas, pocositas, que tendrás la iglesia cordel Paso, treinta, séptima Ahora viene la menor. Ahora viene la menor. Ahora viene la menor. Sé que es muy difícil decir adiós cuando se quivoca el corazón. Es la menor, re, sol. Por las dudas se impide que sea mujercita. Mujercita, mujercita, que será esa lágrima. La menor. La menor. Sol. La, 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 la. Es por deporte Por deporte Por deporte